bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador les saludo a su amigo jorge bonilla en este espacio de face express el día de hoy para contarte una desgracia desafortunada que ocurrió en puerto pero que gracias a dios fue con felicidad porque no ocasionó víctima te cuento que la bus reina del camino cayó al río blanco esto dejando a muchos pasajeros y al borde de sufrir colapso pero nervioso porque gracias a dios repito no hubieron víctimas fatales te cuento qué pasó porque tenemos primera mano la que cuenta el conductor de primera mano y los moradores que hubieron esta situación para que entendemos de qué fue lo que pasó y que ocasionó todo esto por favor regalaos tu like compadre de vídeo y síguenos en todas las redes recuerda otro fin informar el pueblo gracias a ti lo podemos hacer pasamos a revisar la nota reina del camino se ha caído aquí al río blanco la reina como si el película de suspenso tirando a terror se tratase vivieron los personajes que se trasladaban en este vehículo de la reina del camino pues su sorpresa fue que se le acabó el camino al conductor y cayó al río blanco esto en puerto quito esta situación alarmó a muchos que hasta el día siguiente se encontraron con este bus sumergido en parte en este río blanco muchos nos preguntamos qué pasó hubieron víctimas o netamente este siniestro cuántas vidas cobró gracias a la fortaleza de que no iba de tanta velocidad el conductor logró maniobrar para que no sea tan fuerte la caída y gracias a esto se salvaron todos sus pasajeros incluyendo el conductor esta situación se categoriza pues directamente el mismo cuenta qué pasó al respecto esta situación debe cambiar y hay que tomar control en la autoridad de tránsito pero también hay responsabilidad estatal porque vemos que el descuido y abandono de las vías está pasando factura las imágenes se ven por distintos ángulos muchos aprovecharon incluso está por canoa para tomar estas imágenes pero no me quiero enrollar más en el tema y pasemos a escuchar al conductor ya veo que está el muro de tierra al accionar el freno venía tal vez un poco rápido un poco rápido lo hicimos ya pero que está ahí caigo acá yo no sabía que aquí era el río o sea cogió un camino equivocado así es bueno y posteriormente trató de maniobrar usted seguramente así es bueno qué pasó después llegamos aquí en el río estamos viendo la unidad número 101 el disco parece la reina de alcanides aquí está clavado así precisamente cuidado carámen a un colega de la parroquia del mío bueno la verdad yo venía pero teníamos dormidos no sentimos en realidad ya sentimos como un golpe se sentí como que el carro se como si fuera pasando por baches muy rápido y eso es como que cayó finalmente maquinaria elemento se hizo presente para poder sacar al bus esta situación nos lleva a reflexionar cómo se está tratando las carreteras porque vemos que hay cero atención y aunque si fue un error humano esto también se pudo prevenir con mejores analíticas esperemos los correctivos se tomen nuevamente repetimos esta tragedia que gracias a dios no enlutó a nadie y que todas las personas hasta el conductor logró sobrevivir gracias a su impericia queda registrado como unos antecedentes en el ecuador que gracias a que no fue tan fuerte la velocidad y lo digo así porque muchos cuestionan esto si el señor vino velocidad el bus era clavado a la mitad del río y no hubieran habido estas situaciones que hubiéramos contado que se salvaron todos y no ahora nosotros hubiera sido el cantar sin embargo esto también es responsabilidad del gobierno que no atiende las carreteras y toma asunto a esto luego regalamos tu like comparte este vídeo y sigue todas estas redes con esto nos despedimos por ahora chau chau mis amigos a